...un poco de luna de viernes, ¿qué es lo que tenemos que dar a nuestros hijos? ¿Qué de aquí sirve y qué de aquí no sirve para nada? Yo pienso lo mismo con la julita. ¿Qué es lo sano y cuál es la porción ideal? Porque a mí hoy día me retaron a mi hija que le estaba mandando muy poca colación. No, es que le mando un tomate de cherry a la julita. No, pero es que a ella le gusta. Está bien, puede ser. ¿Qué le podemos mandar de colación a un niño que está en edad de crecimiento al colegio? Estos son muy buenos ejemplos los que han dado acá. La fruta es la primera reina de las colaciones, digamos. Bien. Y los lácteos descremados, que yo no los veo acá lamentablemente. No, ¿qué sé yo descremado? Entonces, lácteos descremados, un sándwich rico. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y le robábamos el pan con palta a un compañero que estaba con sobrepeso, digamos. Entonces nos ayudábamos con eso. Pan con palta, excelente, digamos. Frutos secos, pero sin sal. ¿Esto tiene sal? Sí, sí, tiene sal. Fija, así que no sal en los frutos secos. A mí le gusta la sal, po. Esto no... Le saco la sal. A ver, hay que tener una lupa aquí para ver la cantidad de calorías. Te la digo yo. Pero son 80 calorías por porción. Esto es fruta desecada. Sí. De un producto que no tiene marca. Puede ser, pero yo prefiero recomendar la manzana entera, no desecada. Perfecto. Pero una alternativa, ¿eh? Para los niños, habría que ver bien la cantidad de sal y todo. Ahora, los juguitos... ¿Esto es juguitos? Es un jugo natural. ¿Ya? Desprimirlo. Claro. Y si no, fijarse que un jugo de estos no debe tener más de 30 o 40 calorías por porción. Este tiene 21. 50 calorías, 21. Este está como más decente, digamos. Fijarse, ¿ah? No es lo mismo un jugo que tiene 20 calorías a otro que tiene 114. Claro. Que los dos sacan una portada bonita, con fruta, con abejita. Ahí está el peligro, digamos. Ya, pero por ejemplo, para un niño que está en el crecimiento, yo le tengo que mandar... Los huevos también, Julita. Los huevos son una buena colación, los huevos duros. Ah, mira, me encanta el huevo duro. González, eso sí me da. Una vez a la semana. No, pero ¿por qué con sal, viejo? Es que me gusta, po. No, po. Es que a uno le gusta. Pero no creo que ningún niño quiere llevar... O sea, no sé, po. Pero el niño quiere llevar una colación. A ver, el huevo duro está incorporado dentro de las colaciones saludables a nivel de experto y a nivel internacional. Le preguntamos a distintas personas...